Hola, bienvenidos un día más a mi canal, como ya habréis visto en la descripción, hoy vamos a hacer, bueno, vi que el maquillaje a la francesa era de los que más visitas tenía, así que, como dije en el vídeo, al ver que tenía éxito, pues se iría haciendo esa serie. Y, bueno, lo normal para conseguir visitas sería hacer un maquillaje coreano, pero creo que eso ya está ultra hecho, seguro que algún día lo hago, pero de momento prefiero hacer cosas que veo menos. Y hoy vamos a hacer, como habréis visto en la descripción, un maquillaje versión indie. Vale, quiero partir de la base de que mi piel y mis rasgos son todo lo contrario a una mujer indie, por lo tanto, es imposible que parezca indie, por desgracia, porque para mí es una de las mujeres más bellas del mundo, siempre tienen unos ojos espectaculares y una piel preciosa. Entonces, partiendo de una base, es que yo siempre veo que ellas no usan base, yo veo que casi no usan base, por lo menos lo que he visto por la calle y en fotos y demás, pero remarcan muchísimo los ojos y llevan también pintalabios potentes. Pero como ya de por sí soy muy blanca, me he maquillado igualmente, pero no lo he hecho en cámara porque creo que no venía al caso, no es maquillaje indie, simplemente he maquillado. Me he puesto el bronceador de NYX, pero es que tampoco me puedo poner dos kilos, porque voy a parecer un dorito. Bueno, partiendo de eso, de momento no me voy a centrar en los ojos y los labios, y luego ya al final me pondré alguna cosilla más para que parezca más indie. Voy a hacer el formato que también varias personas me dijeron que le había gustado mucho, del maquillaje natural, aquel que no hablo, solo se ven los productos y voy aplicando. Y nada, eso sí, deciros que como veréis, voy a usar colores vibrantes, porque yo he visto que hay dos versiones de maquillaje indio. Uno es también el del maquillaje de las árabes, de Marruecos y demás, que es ojos potentes, pero en colores sobre todo berenjena, negro y así, que creo que algún día haré ese tipo de maquillaje, también maquillaje versión árabe, pero hoy estamos versión india. Y entonces para diferenciarlo de ese maquillaje voy a hacer otra versión que he visto también de las indias, que es con colores vibrantes, porque además ya sabemos que en la India, cuando tú hablas del país, lo que piensas es en una explosión de colores vibrantes, azules, rosas y demás. Creo que el que más me viene a la cabeza y más maquillaje se ha visto con ese color es el azul y como veréis en el vídeo, pues vamos a darle protagonismo a ese azul. Y nada, empezamos, vamos allá. ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!